No solamente trabajamos para tener un sueldo a final de mes. El componente social de nuestra actividad laboral también puede tener un impacto positivo en nuestra vida. Pero a pesar de más de 40 años de normativas de protección, actualmente todavía excluimos del derecho al trabajo a muchos colectivos, como es el caso de las personas con discapacidad. Tener una actividad laboral implica poder sentirnos útiles, tener retos profesionales e incluso ser reconocidos en muchos momentos por nuestras posibles habilidades. También supone una serie de retos que muchas veces pueden llegar a impactar con lo que hacemos o en las personas a nuestro alrededor. Poder trabajar o no hacerlo puede suponer una posición social que va mucho más allá del dinero que cobramos a final de mes. Es por ello que el trabajo está reconocido como un derecho al que todas las personas deberían acceder en igualdad de oportunidades. Pero una vez más, el colectivo de personas con discapacidad se ven agredidos por un contexto que no es capaz de incorporar la diversidad humana en las empresas e instituciones. Y es que todavía vivimos en un entorno en que el sistema laboral está creado para acoger personas que funcionan de manera estándar. Así pues, todo aquel que sale de la norma, por cualquier razón, va a tener problemas para incorporarse o para mantener su puesto de trabajo. Las personas con discapacidad, que se aprecia muy fácilmente, tienen muchas dificultades para acabar trabajando. Pero no debemos olvidar que también existen muchos inconvenientes para aquellas personas con enfermedades que generan situaciones discapacitantes y que no se identifican visualmente. Por ejemplo, personas con fibromialgia, con fatiga crónica o el nuevo COVID persistente son algunas de las enfermedades que incapacitan para poder seguir el mismo ritmo de trabajo que las personas tenían antes de esta situación. Pero no siempre hay un reconocimiento de discapacidad ni tampoco hay una adaptación del puesto de trabajo para quien lo necesite. Vivimos en un contexto donde las normativas al respecto hacen más de 40 años que están escritas en forma de leyes que obligan a las empresas de más de 50 trabajadores, por ejemplo, a tener el 2% de trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional. Y si te sorprende que exista esta ley es justamente porque posiblemente es una de las leyes más incumplidas de nuestro territorio. Los estigmas y las ideas preconcebidas sobre las personas con discapacidad suelen ser los principales culpables de la no contratación. Pero, por el contrario, las empresas que apuestan por una plantilla más diversa tienen una experiencia positiva que renuevan continuamente. Algunas técnicas, como el empleo con apoyo, han generado mucha confianza en las compañías, ya que son propuestas que incorporan la ayuda del preparador laboral que dan apoyo a las personas con discapacidad, pero también al entorno de su nuevo puesto de trabajo. El acompañamiento previo durante el primer periodo de inclusión en la nueva empresa y posteriormente en momentos puntuales generan un espacio de confianza y seguridad para todos los agentes implicados consiguiendo continuamente experiencias de éxito. Para ir finalizando y para aportar alguna posible solución a los problemas de las personas con discapacidad en encontrar empleo, con toda seguridad, una escuela realmente inclusiva generaría experiencias de relaciones positivas con personas con diversidad funcional y esto reduciría los estigmas y posteriormente los empresarios no pondrían tantos inconvenientes a contratar personas que se salgan de la normalidad estadística. Echa un vistazo a tu alrededor laboral y piensa si verdaderamente te estás enriqueciendo de la diversidad humana o si el sistema actual no ha dejado que esto ocurra.